Detenidos en Toledo dos hombres relacionados con el asesinato a tiros de Borja Villacís, el hermano de la ex vicealcaldesa de Madrid. La policía investiga el móvil del crimen. Villacís estaba siendo investigado por narcotráfico y blanqueo. La operación Jaula ha acercado a los dos sospechosos de asesinar a disparos a Borja Villacís en Yuncos, Toledo. Los han capturado después de que uno de ellos intentara huir al sentirse acorralado. Estaban en búsqueda desde que ayer, después del crimen, pararan en esta carretera. Al otro lado hay hoteles, cadenas y productoras de televisión que grabaron cómo se deshacían de las pruebas. Permitió una detención casi inmediata. Poco después la policía arrestó a una mujer de Toledo. Esa misma semana la he visto. Y arrancaba una operación con helicópteros, drones, caballos, perros y agentes armados para dar con los huidos. Uno de ellos es el hijo de la mujer detenida previamente. Yo creo que en breve ya se concluirá definitivamente lo que sucedió, las razones. Se barajan varias hipótesis, incluidas el narcotráfico y el blanqueo de capitales, causas por las que Villacís estaba siendo investigado. Su hermana, la ex vicealcaldesa de Madrid, ha agradecido las muestras de apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!